Música Lectores, bienvenidos a este horripilante camino a Halloween El día de hoy vamos a hablar de una película Una película que de hecho es mexicana Y que curiosamente no es de terror Está clasificada como ciencia ficción Pero no se dejen engañar Hay escenas bastante repugnantes a lo largo de esta película Y por eso les quise hablar de ella Primero porque yo casi no consumo cine mexicano Tengo que aceptarlo Y el único que veo es de terror O con esta temática de ciencia ficción O fantasía Entonces pues quería promoverlo en el canal Ya saben, por así, porque soy mexicana ¿verdad? Y bueno, esta película es del 2015 Y no voy a decir que es la maravilla Pero es bastante, bastante entretenida ¿De qué trata la película? Es la noche de, bueno, madrugada Quiero creer Del 2 de octubre de 1968 Para los que conozcan un poco de la historia de México Saben lo que pasó el 2 de octubre del 68 No se olvida Y pues bueno Esta película pasa en la madrugada de ese día Estamos en una estación de autobuses Creo que se le llama estación central de autobuses Y ahí empiezan a llegar varios personajes ¿Por qué? Porque hay una pinche tormenta intensa Y pues llegan ahí Quieren llegar a cierto lugar Pero no pueden Porque los autobuses están retrasados No hay teléfono Entonces están incomunicados Y empiezan a llegar poco a poco diferentes personajes Y la situación se empieza a tornar un poco extraña Algunos empiezan a desaparecer Y cuando vuelven a aparecer Les empieza a pasar algo bastante extraño con su apariencia Y es ahí donde el título de la película cobra sentido de Los parecidos Como ya lo dije No es la gran maravilla Una película merecedora de premios Aunque estuvo nominada Porque tengo que decir que es bastante genial Que le haga mucho homenaje A películas de terror y ciencia ficción De años como los 60, 70, 50 Yo creo Porque hasta tiene la estética Tiene la vibra Muchas personas de la producción El director ha dicho Que obviamente influyó mucho La serie de la dimensión desconocida Porque tiene esa vibra Pareciera como que si fuera un capítulo súper largo De la dimensión desconocida Y eso fue algo que me agradó bastante La forma en cómo se grabó Obviamente la fotografía es muy vintage Adecuada a los años 80 Aquí en México Entonces eso fue un plus bastante genial La historia tiene por esos momentos En donde se debilita un poco el guión también Creo que el guión No puede decir tantas cosas negativas Si lo ves desde la perspectiva De que todo está sumamente exagerado Que los diálogos y la interpretación De los protagonistas O de los personajes ahí Se supone que debería ser súper súper Extravagante y explosiva Porque eso fue una de las cosas O la cosa principal que más me molestaba Eran diálogos bastante clichés Que tenían que ver con todo el movimiento Que estaba pasando en esa noche específicamente Pero era demasiado cliché Eran personajes muy cerrados Que repetían lo mismo Una y otra y otra vez Y eso fue algo que me pareció cansado Aburrido Porque no salían de lo mismo Todos contra todos Se gritaban Se gritaban Y a mí me desesperaba Pero como era algo constante A lo largo de la película Quiero creer que esa fue la dirección Por la que quiso ir El director Y obviamente Junto con todos los actores Entonces No podría decir Si fue algo malo O no algo malo Yo puedo decir Que me desesperó Que estuvieran gritando A cada rato Y que gritaran Y que no se decidieran Por nada Y que te paso la bolita Tú la traes Tú la traes Eso fue algo que me desesperó En cierto momento Pero ya cuando estamos llegando Al final de la historia Yo quedé bastante complacido He visto por ahí Muchas opiniones en internet Que a la gente no le gustó Que le pareció algo Muy muy fumado Pero recordemos Que estemos hablando De ciencia ficción Y si yo lo vuelvo a decir Tomando en cuenta Que a mí me pareció Como un episodio De la dimensión desconocida Creo que es bastante genial El final que tuvo La historia La película El enlace obviamente Que tiene la película Al final Con lo que pasó El 10 de octubre Me pareció también Muy interesante No dejo como que Muy claro Pero te da una idea De lo que podría estar pasando Y cómo se ligan Ambas historias Entonces Fue una película Que me entretuvo Me entretuvo bastante Por ahí de la mitad Lo digo Me aburré un poco Porque fue esa parte En donde los personajes No dejaban de gritar Y gritar Y gritar Pero Todo lo que tiene que ver Con el aspecto Y cómo van cambiando Y todo lo que está pasando A su alrededor Me mantuvo intrigado Que obviamente Algún personaje joven Que sale por ahí En la película Hijo de su pinche madre También hizo que fuera Bastante entretenido Entonces Tiene sus altas Tiene sus bajas Pero yo creo Que es una película Sólida Que tú puedes ver Para entretenerte Podrías verlo Acompañado O con amigos Yo lo vi solito Porque Forever alone Pero supongo Que si la ves con amigos Podría ser más Entretenido Y esas partes Que a mí me desesperaron Se podrían ver Hasta un poco cómicas Con otras personas Pero no se dejen engañar Aunque tiene sus partes Cómicas Dependiendo de la perspectiva Con lo que lo veas Tiene sus momentos Bastante sangrientos Y desagradables En donde de verdad Me dejó sorprendido Y bastante Bastante complacido Porque uno siempre agradece Escenas con sangre Y con muertes Súper sangrientas Y eso es otra cosa Eso me animé Y eso me animé a verla Y quedé Bastante complacido Es una película Que volvería a ver Tal vez ahora Acompañado de otras personas Para tomarle ya Un toque más cómico Que es lo que suele pasar Honestamente Cuando ves una película De terror Que cuando lo ves Con otras personas Sueles irte por el lado Gracioso Para tratar de balancear El terror O lo desesperante Que puedan ser Algunas escenas Así que Apoyemos el cine mexicano Excepto con comedias románticas Por favor Que ya no saquen Comedias románticas Estoy harto de ellas Lo vuelvo a repetir No es La gran maravilla Pero creo que es Una buena película Así que Si ustedes ya la vieron Me gustaría saber Sus comentarios En la parte de abajo Y si no Denle la oportunidad Espero lectores Que tengan una muy buena semana Que vean una muy Muy buena película Y que tengan Horripilantes Pesadillas 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 Pesadillas